¿Y si este fuera el combustible del futuro? La gasolinera del futuro. El surtidor del futuro. El cuadro de mandos y el tubo de escape del futuro. Nissan cree que todo el mundo debería poder conducir el futuro hoy. Nissan LEAF conduce el futuro hoy por 299 euros al mes. Nissan Innovation that excites. ¡Gracias!